Bueno ha llegado el momento de continuar con estos super resúmenes, ahora le toca a la titanembra que es curiosamente el arco más contado en desorden y agregaremos las ovas, en la cual una transformación en la ciudad de estojes termina conectando a Annie y Eren justo antes de enfrentarse, una transformación para recoger una cuchara, un brazo. Hanji logra deducir que a través de un objetivo es que ocurre la transformación en titán y también describe la dimensión en la que podría encontrarse Ymir, en ese momento deducía que lo que vemos y lo que existe son dos dimensiones aparte y que los titanes deben ser creados en algún lugar. Acá es cuando Wit Studio brilla mucho más en la adaptación de Shingeki y donde las odiosas comparaciones con Mappa son más que evidentes, y es que Wit Studio ha logrado una pieza maestra en el bosque de los árboles gigantes, en los cuales tenemos las referencias que más tarde darían forma a la fundadora Ymir y todo el trasfondo del origen, los paralelos con Annie y Leonhard y estos árboles gigantes son verdaderamente interesantes. Este video narrará cronológicamente todo lo ocurrido, siendo bastante diferente a la manera en la cual el anime lo hace, agregando los dos capítulos de Annie, que curiosamente tienen como elemento central la figura paterna, además de todo su entrenamiento en Marley. Hay muchos elementos que conectan la trama, las pesadillas de Annie con la muerte de Marco, la convicción de Jan, y como este mismo también influyó en Eren, la importancia de los árboles y las pequeñas referencias que el estudio había dejado hacia Ymir Fritz con respecto al futuro. Son unos capítulos adaptados con mucho cariño y mucho detalle. Comenzamos. Como toda buena historia, comenzamos en un castillo abandonado, la antigua base de la Legión de Reconocimiento. Eren finalmente ha ingresado al escuadrón de Levi. La Legión de Reconocimiento acaba de ganar el juicio de Eren. Darius Sackley ha fallado a favor de ellos bajo la condición de que, si Eren pierde el control, tendrán que matarle. Así es como Oro, Petra, Gunther y Ert, entran a la vida de nuestro protagonista. Estos miembros, escogidos personalmente por el Capitán Levi, son los mejores asesinos de titanes que actualmente ofrece la humanidad. Eren ahora ha formado parte de ellos, cuya primer tarea oficial es nada más y nada menos que limpiar el castillo, ya que está bastante polvoriento. Levi no puede soportar a los titanes pero menos el polvo, así que antes que Eren diga exterminar a todos los titanes, Levi ya ha exterminado a todos los gérmenes. Estos capítulos son bastante curiosos. Mi diálogo favorito es cuando Petra habla con Eren acerca de Levi, y le explica que a diferencia de los grandes héroes o la imagen grande que se tiene de él, Levi es curiosamente pequeño. Pequeño en un sentido figurado. Estar al alcance es malhumorado y real. Además que es la primera vez que Eren escucha de su pasado, el cual se ubica en la ciudad subterránea, donde Kenny le hizo despertar su poder a Ackerman por primera vez. Petra le dice que el Capitán Levi era un bandido incluso perseguido por la Legión de Reconocimiento, de quien ahora forma parte como Capitán. Quien lo reclutó hace pocos años fue Erwin Smith. Está con un hombre de confianza, el segundo mejor de la Legión. Mike. Este parece oler unas intenciones extrañas en Erwin, sobre todo con la formación que está haciendo. Y es que tiempo antes, Hanji ya había despertado la curiosidad acerca de los titanes excéntricos en el comandante, con el relato de Ilse Lagnar, en el cual no habían podido atrapar a un titán que era capaz de hablar. Ya que el cuerpo original de Ilse, sin cabeza, se encontraba metido dentro de un árbol, y el titán lo veneraba como Ymir. Esto, sin duda, había sido desperdiciado. Un titán que podía hablar fue asesinado por accidente. Por lo tanto, la importancia de capturar a los titanes estaba presente. A un mes de la misión que estaba planeando con bastante hermetismo Erwin Smith, es que el escuadrón de Levi comenzaba a especular acerca del futuro de la Legión, y de cómo podrían utilizar a Eren, un titán, esta fuerza desconocida, para hacer realidad esos planes de recuperar de alguna vez la muralla María. Y es que desde el ataque del titán colosal justo cuando la Legión estaba en una misión hace 5 años, las sospechas no han parado de cesar. De hecho, señalan que la fuerza de Eren como titán cambiante, es hasta cierto punto, conveniente. Alguien que les dé esperanza. Eren, por entonces, no sabía ni cómo utilizar sus poderes de titán o cómo transformarse. Era algo que instintivamente iba haciendo conforme la necesidad iba surgiendo. Sin embargo, era natural que ellos no creyesen del todo en Eren. Sobre todo después de lo que te dije, varias coincidencias con que la Legión no estaba cuando atacaron las murallas. Es acá, cuando Hanji Soe entra en escena. Ella buscaría entrenar con Eren, sobre todo porque es una apasionada de los secretos de los poderes titánicos. Así como Tom Xavier, un anterior portador del titán bestial, quien curiosamente le había heredado sus gafas a su sucesor. Todos huían de Hanji. Y es que sus conocimientos, hasta cierto punto, eran repetitivos y no bien recibidos. También había bastante tensión con el escuadrón de Levi. Hanji comenzó a explicar todo lo que había averiguado de los titanes y de dos sujetos de prueba. Sony y Bean. Los primeros descubrimientos de Hanji con respecto a los titanes puros, es decir, el dianos transformados en la frontera por parte de la seguridad pública de Marley, era que primero, necesitaban la luz solar. Segundo, que únicamente respondían a un estímulo, comer humanos. No se podían comunicar de ninguna manera. Ella esperaba que así como el que se encontró y describía el diario de Ilse, alguno pudiese desarrollar cierta comunicación o inteligencia. De ahí, que los bautizase como Sony y Bean, quienes formaron una comunidad caníbal que fueron descubiertos. Hanji descubrió que los titanes, cuando eran privados de la luz solar, bajaban su actividad. Así como las plantas, utilizaban los rayos del sol como alimento o fuente de energía. Por entonces, Hanji no sabía que se trataba de humanos transformados, por lo que intentaba encontrar algún otro punto débil que no fuese la nuca. Siendo que, no existe otro punto débil. Ese es el punto débil porque ahí se encuentra la médula del humano transformado. Hanji, poco a poco, fue haciendo otros descubrimientos. Comenzó a percibir que los cuerpos de los titanes y el peso y el movimiento no tenían ninguna lógica. Es decir, un humano de ese tamaño con lo que pesa, no debería moverse con tal agilidad. Sin embargo, al cortar los cuerpos de los titanes, Hanji descubrió que eran ligeros. Por lo tanto, algo no estaba bien. Es acá, cuando comenzó a hacer sus primeras deducciones con respecto de dónde podía provenir la materia de la cual estaban hechas los titanes. Ella describía como lo que te dije, lo que vemos y lo que realmente está ahí, no es lo mismo. Existe un punto desde donde provienen los huesos y la materia que forman los titanes. Más tarde, Eren en los caminos al conectar con Eren Kruger, el titán de ataque, describiría este lugar como los caminos en los que todo converge, en los que todos los aldeanos están conectados. Conectados a un mismo punto que es el titán fundador. A la mañana siguiente, los cuerpos de Son y Bean estaban desapareciendo ante el humo. Habían sido asesinados por alguien, por Annie y Reiner. Aparentemente, eran sujetos de prueba bastante valiosos para la legión de reconocimiento y hubiesen podido averiguar algo. Hanji estaba desconsolada. Erwin se acercaba para preguntarle a Eren que qué era lo que veía y si podía identificar quién era verdaderamente el enemigo de la legión de reconocimiento. De esta manera, Erwin hubiese podido revelarle a Eren sus planes con respecto a capturar a la titán hembra y no guardárselo con el hermetismo que lo hizo. De hecho, no se lo compartió a nadie del escuadrón de Levi. Los titanes habían sido capturados en Trost. Trost también se había cobrado a muchos reclutas. En una gran fogata, les daban el último adiós. Entre esos reclutas se encontraba Marco Bot. Jan se acercaba a despedirse de él. Tomando los restos que encontró, intentaba identificar a su amigo. Recordando lo último que le dijo acerca de sus aptitudes de líder y cómo Jan puede utilizarlo en pro de la humanidad. Ya que Marco no podrá cumplir su sueño de formar parte de la policía militar, y Jan únicamente quería hacerlo por vivir cómodamente, es que decide cambiar de idea. Ahora formará parte de la legión de reconocimiento. La policía militar se encuentra revisando equipos de maniobras tridimensionales, tratando de hallar al culpable de la muerte de Sony y Bean. Como te dije, Annie Leonhard fue la responsable de la muerte de estos titanes. También, en esta escena es clave porque Armin identifica que ella ha presentado la revisión a un equipo de maniobras que no es suyo. Ha presentado el de Marco Bot. Annie también tiene un momento en el que parece preocuparse de que Armin y Connie se unan a la legión de reconocimiento. En un principio, esto le sorprende a ambos. Sin embargo, esto cubrirá sentido, ya que aparentemente ya estaba decidido que ella intentaría ir a por Eren en la próxima misión de la legión, y de ellos formar parte de ella, seguramente serían sus víctimas. Algo que marcará profundamente a la titan hembra de Annie. ¿Cómo parecería estar preocupada de no matar a Eren y de no matar a sus conocidos? O al menos no aplastar a Armin. Finalmente ha llegado la ceremonia de graduación. El titán colosal apareció justo un día antes de esta, y ha llegado el momento de que elijan a qué rama irse los 10 primeros. Ya no está Marco y Eren ha decidido irse a la legión de reconocimiento, siendo el único que ha desperdiciado aparentemente su oportunidad de formar parte de la policía militar, algo que muchos querían. Los reclutas asisten a la presentación de la legión de reconocimiento, en la que el comandante Erwin trata de explicarle los futuros objetivos, y como ya te dije, son los que le presentaron a Darius Zaykli quien falló en favor de la legión. El objetivo último sería recuperar la muralla María. Erwin les explica que la misión que ejecutarán será para trazar la ruta directa hacia la muralla María, ya que el ataque a la ciudad de Trost ha arruinado la anterior ruta. También les habla acerca de los peligros de formar parte de la legión, y cómo podrían no volver siquiera de su primera misión. Finalmente, Annie termina por abandonarlos. Ella es la única que formará parte de la policía militar. La legión no tiene a tantos candidatos. Después de lo ocurrido con Trost, muchos tienen miedo, ya los han visto, ya han sido víctimas de ellos. Jan, Sasha y Connie tiemblan, piensan por última vez en esa vida cómoda que acaban de dejar ir. Algo preocupa a Jan, el hecho de que lleguen a morir y que nadie se entere. Que lleguen a morir todos. Venciendo sus miedos, finalmente entregan su corazón por primera vez. Se unen a la legión de reconocimiento, y muchos de ellos, inspirados aún por Eren. Erwin les ofrece su primer saludo verdadero. Mientras tanto, Levi le explica a Eren cómo lo sacarán de su titán, cortándole manos y pies si pierde el control. Siendo un sacrificio que debe estar dispuesto a hacer. Esto significa que comenzarán los primeros experimentos con el titán de ataque de Eren. Lo primero, será hacerlo debajo de un pozo. Ya que como te dije, no confiaban del todo en Eren. Era bastante conveniente que no recordase nada y su poder titánico, sumado a toda la cadena de coincidencias. Hanji y Levi descubren algo aún más conveniente. Ahora resulta que Eren no puede transformarse en un titán cambiante. La carta de victoria para recuperar la muralla maría se ha ido. Es acá cuando el escuadrón de Levi se siente un poco más empático hacia él, descubriendo lo similares que son. Eren hace su segundo descubrimiento. No basta con lastimarse. Tiene que tener un objetivo. Intentando levantar una cuchara es que el poder se activa. El cuerpo del titán responde a la necesidad mental de Eren, creando un enorme brazo para recoger una cuchara. Esto claramente alarma a sus compañeros, pero le parece emocionante a Hanji. Como te dije, ellos tenían la orden de matar a Eren en cualquier momento si perdía el control, ya que toda la legión de reconocimiento dependía de eso. Es por ello que el escuadrón de Levi tenía como única tarea contener a Eren, dado caso de que él formase parte del enemigo, ya que como te dije, existían muchas coincidencias que apuntaban a que había un enemigo oculto que aparecería en la misión de la legión. Eren, al transformarse por accidente, ve a sus compañeros por primera vez dispuestos a matarle, a terminar con su vida, y esto le afecta. Después, termina hablando con Levi acerca de eso mismo. Este, le dice que a pesar que están listos para matarle, eso es porque están acostumbrados al peor escenario, pero que no por ello, por estar listos para asesinar a su compañero, no sientan nada por él. Hanji, vuelve a aparecer en escena, para dar sus conclusiones. Eren, se ha transformado, ha creado un cuerpo para levantar la cuchara, ese debe ser el otro requisito para utilizar el poder. Por lo que la conclusión de Hanji, es que Eren no se ha transformado sin permiso, intencionalmente. De ahí, que todo su escuadrón, quien antes la había amenazado de muerte y desconfiado de él, se hacen una marca, simulando como Eren se mordía la mano para transformarse, enseñando empatía hacia el dolor que debe sentir al hacerlo de esa manera, aunque Auro no se queda lejos al morderse la lengua. ¿Lejos de ahí? Unos días después, en estojes, algo similar ha ocurrido. Anny Leonhardt ha tenido que zafarse de una situación transformando un brazo. La titan hembra ha aparecido. Para Anny, todo comienza con una pesadilla, una que lleva repitiendo desde Trust los gritos de Marco, el momento en el que era devorado, como Marcel, como cuando Reiner huyó cuando entraron a la muralla, repitiéndose una y otra vez en sus sueños. Anny ha estado recibiendo información desde entonces, cartas disfrazadas, provenientes de Reiner, quien le habla acerca de los futuros planes de la legión de reconocimiento, planes de cómo utilizarán a Eren. La legión se ha preparado para un escenario así, dando información diferente a cada grupo de la ubicación de este. Es así, Reiner, no pudiendo evitar informarle a Anny por qué frente estaría a Eren, según él, es que comienza todo esto. Anny llevaba teniendo pesadillas con Marco y su muerte. Eren, al no encontrarlo entre los nuevos reclutas de la legión de reconocimiento, piensa que se ha ido y ha aprovechado su lugar en la policía militar. Este reencuentro es bastante triste porque se termina enterando que Marco ha fallecido. Quienes le prometieron a Eren unirse a la legión antes del ataque del titán colosal Atrust han cumplido su palabra. Para poder infiltrarse entre las filas de la legión de reconocimiento, Anny debe tener una coartada, por eso ha intercambiado su lugar con Hitch Dreyse, aceptando un encargo. Ella trabajará en la búsqueda de Carly Stratman, lo que le corresponde a Hitch y Hitch tomará su lugar al día siguiente en el que Anny irá a por Eren. Para Anny era simplemente jugar a los soldados como parte de la policía militar. investigó a la desaparecida descubriendo que su padre era un exitoso empresario. El señor Stratman era muy lejano con Carly y esto comienza a transportar a Anny hacia su propio pasado y hacia la relación lejana que tenía con su propio padre en el gueto de la sociedad de estojes en la que vivía. Anny recordará a su padre al utilizar todas las técnicas de combate que ha aprendido de él. Su investigación la lleva a encontrar al novio de Carly asesinado con el cuerpo aún fresco. Esta investigación se pone cada vez más interesante cuando empieza a recabar información de la propia Carly de unas sustancias que se han estado vendiendo ilegalmente. Anny sin duda ha llamado la atención sin duda son barrios bajos pero aún se encuentran en la parte central de las murallas no cualquiera deambula por ahí. El elemento central de estas dos ovas de los Gears es el cigarrillo que conecta al padre de Carly con quien secuestra a Anny. Este trata de quitarle su anillo con el cual puede transformarse en titán cambiante. Con referencias a Kenny Ackerman buscando a Uri Reis y la sangre real este hombre termina descubriendo a un titán cambiante dentro de los muros provocando la transformación de Anny para deshacerse de ambos liberándose. Anny finalmente verá a Armin más tarde que aquellos que no siguen la corriente no son malas personas y precisamente eso era Carly Strandman alguien que no seguía ninguna corriente. Ella es la encargada de darle a Anny una dona que parece encantarle así como una cerveza sol. A cambio ésta le da un permiso para que pueda moverse entre las murallas ya que como te dije las partes centrales de los muros requerían de permisos especiales casi provenientes del rey o de organizaciones religiosas. Anny no le informa del paradero de Carly al señor Strandman sin embargo logran desarrollar un vínculo al deshacerse del cadáver del novio de Carly desarrollando una especie de amistad rectificando la promesa que le había hecho Anny a su propio padre de regresar de volver a casa. La experiencia con Carly nos enseña la motivación detrás de Anny que es simplemente volver a ver a su padre quien la adoptó y le enseñó todas las técnicas de lucha en el gueto. Hasta entonces Anny llegaba a describir que por momentos la vida no era valiosa o al menos desde su punto de vista. Sin embargo esta visión parece haber cambiado ante la petición de su padre quien enseñaba bastante lejano al pedirle que regrese que sin importar que pase ella debía volver con vida. tenían que volver a encontrarse. Después de un mes de prepararse en la legión de reconocimiento la generación 104 participaría. Jan tenía una última petición hacia Eren que esté despierto que le prometa que hará todo su esfuerzo para que no mueran como Marco. Eso era todo. Comenzaba la expedición número 57 de la legión de reconocimiento más allá de las murallas comandada por Ergun Smith quien se caracterizaba por el uso de bengalas. La legión de reconocimiento así como Eren los admiraba era despedida por la mañana. El gran comandante comenzaba su operación una que había planificado con varios frentes y la distribución de los caballos en varios grupos utilizando a los nuevos pero confiando únicamente en los veteranos. así es como la legión de reconocimiento partía hacia lo desconocido hacia el bosque de los árboles gigantes. En un principio se les había dicho a los nuevos que esta misión sería para plantear una ruta hacia la muralla maría pero los planes y la información era distinta. Al centro estaba Erwin comandando la comunicación de las bengalas pero también los costados y los extremos eran importantes ya que así se evitaban bajas minimizando los encuentros con titanes sin embargo comenzaron a aparecer titanes cada vez más excéntricos es decir titanes puros que no obedecían un patrón de comportamiento predecible el cual se rige por comer humanos o por acercarse a grandes grupos de estos el titán excéntrico que llamó la atención era claramente Annie Leonhard que apareció por el flanco izquierdo como te dije Reiner le había enviado cartas en donde le compartía la información que la legión le había proporcionado esta información era errónea Eren se encontraba en el lugar más seguro de la formación al centro y el ataque de la titan hembra realmente tomó por sorpresa al franco izquierdo exterminándolo totalmente y la titan hembra utilizando su habilidad de con un grito atraer a los titanes armin fue el primero en ser atacado por ella descubriendo parte de sus intenciones que no quería asesinar por asesinar o al menos tenía un objetivo él estaba intentando encontrarle tuvo misericordia de la vida de armin y siguió su camino pudo matarle en ese primer encuentro pero no lo hizo por alguna razón como te dije Annie tenía sentimientos por sus compañeros no era una persona enteramente malvada o regirse bajo esa fidelidad a Marley como la que tenía Reiner hablando de Reiner es después de este primer encuentro que tenemos la pista acerca de que él es el titán acorazado cuando trata de buscar donde se encuentra Eren dentro de la formación Annie ha aparecido en el flanco izquierdo donde Reiner pensaba que se encontraba mientras que Reiner comienza a enseñar su lado de guerrero Jan enseña su lado de soldado no pueden dejar que Annie se acerque al centro de la formación tienen que detenerla ahí al que les cueste la vida siendo este uno de los actos más nobles del cara de caballo quien se enfrenta únicamente con su equipo de maniobras a un titán cambiante está claro que Annie pudo aplastarlos y matarlos fácilmente pero porque ellos no estaban listos para un combate contra un titán cambiante hasta cierto punto estaban en desventaja y Annie lo sabía Armin aprovecha esto para confundirla comenzando a mentir dando a entender que Annie ya ha matado a Eren desde el principio esto claramente la descoloca si la misión ya ha fallado no tiene caso que siga adentrándose en la formación solo conseguirá ponerse en peligro Reiner fingiéndose en un soldado le ataca solo para utilizar su espada al ser atrapado por ella para darle una señal que Eren está al centro de la formación misma que sigue abandonándolos dejándolos sin caballos dándoles otro problema en que pensar siendo este momento bastante curioso sin caballos y atrapados en medio de la nada es que comienza este dilema es curioso porque Reiner puede transformarse y salir de ahí pero no puede hacerlo dejando a ambos los caballos no son suficientes para transportarles aunque en el futuro ahí habrá dos titanes cambiantes sin embargo ahora es un gran problema problema que es resuelto por Crystal Lenz quien en realidad es Historia Reis y tiene la sangre real de la fundadora Ymir ella llega con dos caballos para salvarlos de ese dilema y es cuando los personajes descubren que ella quizás muy dentro es una diosa una diosa que no es de este mundo las bengalas negras poco a poco se acercan al centro de la formación una de las mejores escenas es cuando Annie se enfrenta a la legión y hay muchos molinos de viento de fondo los molinos de viento y los gigantes son una referencia bastante antigua desde el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha quien en su locura parecía ver gigantes en estos molinos de viento así como Annie utiliza la cuerda del equipo de maniobras para hacer girar uno de estos cadáveres siendo en realidad referencias excelsas a la locura sobre todo con todas las referencias a Ymir Fritz el origen de los titanes y el bosque de árboles gigantes ahí es donde Erwin Smith tenderá la trampa para la titan hembra en el bosque de los árboles gigantes una antigua atracción de las murallas un destino turístico que en realidad referencia a donde la fundadora cayó dentro de las raíces de un gran y gigantesco árbol se escondía el poder de los titanes y el poder primigenio que dio origen al imperio eldiano es acá donde los reclutas toman refugio no son informados totalmente de lo que va a ocurrir dentro del bosque su misión es únicamente distraer a los titanes que se encuentran alrededor ya que este plan se activa cuando la titan hembra se acerca al centro de la formación firmando las sospechas de Erwin y la legión de reconocimiento que existía otro titán cambiante como Eren oculto un enemigo de ahí el hermetismo de no informarles a todos lo que va a ocurrir en ese bosque Annie finalmente llega al centro de la formación confirmando todas las sospechas de Erwin y quizás con todas las muertes parecería que no fue un éxito pero la estrategia si lo fue la trampa funcionó confirmó la presencia de estos enemigos externos y también de como los poderes titánicos habían influido sobre todo por lo que te dije que los ataques a los muros había alguien filtrando información es acá cuando aparece el primer dilema Eren quiere morderse la mano y transformarse enfrentar a la titán hembra junto al escuadrón de Levi como ya te dije existía hasta cierto punto un grado de desconfianza en la cadena de coincidencias por lo que Eren no tenía permitido del todo transformarse sin embargo Levi le dice que si así lo siente es una bestia que no puede contenerse y que la puede liberar en cualquier momento Petra y el resto por compañerismo convencen a Eren que confíe en la legión de reconocimiento que su experiencia a diferencia de los sentimientos es lo que les hace actuar como actúan que no se deje llevar por la desesperación que confíe finalmente con la muerte de varios reclutas la conducen exactamente hacia la trampa una trampa diseñada por Hanji y Sue como te dije desde el titán que podía hablar en el diario de Ilse tenían como cuenta pendiente atrapar vivo a un titán para encontrar respuestas y Annie apareció en el momento justo para estrenar la trampa de Hanji quedando atrapada entre los árboles similar a como la fundadora Emir había caído en el fondo de las raíces de un árbol gigante para adquirir el poder del titán fundador la expresión en los ojos de Annie y la diferencia únicamente de Emir Fritz quien tenía los ojos oscurecidos ella es bombardeada por estos disparos de la trampa que tiene como objetivo ajustarse a su cuerpo para que no pueda moverse y liberarse la diferencia entre un titán cambiante y los titanes puros es abismal la legión de reconocimiento ha encontrado finalmente respuestas que a lo largo de toda su historia ha necesitado para justificar su existencia y es que desde hace varios spin off y siempre se ha tratado de exterminar a la legión de reconocimiento por los costos de caballos equipos etc y al final siempre terminaban siendo devorados por estos titanes que no podían escalar un árbol a diferencia del titán de Ilse identifican que hay una persona dentro de la nuca y también lo han deducido por Eren el escuadrón de Levi está discutiendo el por qué el comandante Erwin no les ha compartido el objetivo de la misión de la misma manera Armin llega a la conclusión de que Erwin ha decidido hacer un gran sacrificio para encontrar estas respuestas sacrificios similares a los de Pixis o los de Ian Dietrich sacrificando su propia vida y la de Pixis confiando en un plan de unos desconocidos Armin parafraseando a Nietzsche describe al comandante Erwin como un humano que ha tenido que destruir su humanidad aquel que por enfrentar a monstruos ha tenido que convertirse en uno como ese dicho de que quien mirase hacia el vacío encontraría que el vacío está mirando hacia él o si no es que el vacío le ha llamado para ver su reflejo acá es cuando descubren el segundo secreto de la titán hembra no pueden destruir las manos que están endurecidas puede protegerse la nuca en primera instancia la titán hembra tiene la capacidad de manifestar los poderes de otros poderes titanes de los ocho ingiriendo parte de su fluido de médula esta es una habilidad que solo Annie y el titán fundador aparentemente podrían manifestar de ahí que ella pueda endurecer partes de su cuerpo para protegerse como lo serían estas manos de la misma forma Annie demostrará que ha ingerido fluido de médula del titán bestia ya que según deducciones de la serie el grito que utiliza para atraer a titanes puros pero sin darles órdenes a diferencia de Sik que tiene sangre real es precisamente por eso porque solo manifiesta la habilidad no la controla además de ser una habilidad imperfecta Sasha es la que identifica este elemento al escuchar el grito de Annie lo relaciona con el grito de una de las bestias que ya no tienen nada que perder en las montañas en una presa que ha decidido enfrentarse a su cazador en un principio la legión creía que los titanes iban a atacarlos a ellos pero descubren que van directamente hacia Annie no son controlados por ella ahí es cuando comienza el sacrificio de Annie de dejarse devorar intentando escapar a la menor oportunidad ya que había preparado un equipo de maniobras especialmente para esa misión Erwin termina ordenando la retirada ha sido un jaque mate el enemigo se ha deshecho de cualquier evidencia está claro que aún existe un humano dentro ellos lo saben vieron cómo se protegía la nuca y ahora Erwin tiene la duda acerca de quién es ese humano tiene un equipo de maniobras ordenándole a Levi que recargue cuchillas y gas da a entender que a pesar de haber ordenado la retirada la misión está muy lejos de acabar y eso es algo que muchos aprenderán el humo azul significa precisamente eso retirada cerca de ahí el escuadrón de Levi le agradece a Eren haber confiado en ellos no haberse transformado antes es así como la misión finalmente ha tenido éxito todos comienzan a compartir sus experiencias quien se orinó en su primera misión y quien no hasta que una bengala verde que Gunther identifica como una señal del capitán Levi para reunirse comienza a confundirles Annie si tenía un equipo de maniobras y también tenía un uniforme de la legión listo esto era algo que Erwin estaba comenzando a pensar fuera de la caja así como el enemigo así como ese titán que habló en el diario de Ilse el poder de los titanes desde que lo descubrió en Eren era bastante impredecible y diferente variando de persona en persona no podían confiarse Erwin estaba en lo cierto Annie aún tenía energía para una transformación y había robado un equipo de maniobras para escapar de los titanes asesinando así a Gunther Schultz quien era el líder del escuadrón de Levi ella comenzaría su ataque hacia Eren para poder cumplir su misión y finalmente escapar de ahí volviendo a casa Erwin claramente sabía que la misión estaba lejos de terminar y que un segundo ataque podría llevarse a cabo entre los movimientos de las líneas de la legión y no estaba equivocado el instinto de Erwin lo había preparado para enfrentarse a un monstruo así Annie finalmente acorrala al escuadrón de Levi como te dije tenía como objetivo hacerse con el titán de Eren poder que descubrieron después del ataque de Trost pensando que podría tratarse del titán de Marcel o mejor aún lo que fueron a buscar el titán fundador la principal misión de Marley heridos por la muerte de Gunther el escuadrón de Levi reta a Annie quien confirmando las sospechas del comandante aún tenía energías para una segunda transformación el escuadrón de Levi tendrá que enfrentarse a la titán hembra que como te dije intentaba encontrar ya sea el poder de Marcel o el titán fundador ambos venían bien siguiendo las órdenes del capitán Levi Earth le pide a Eren que siga su camino que se aleje que no haga lo que ella quiere que él haga que siga adelante y que también confíe en aquellos exterminadores de titanes escogidos personalmente por Levi y entrenados por él no sólo para eliminar manchas sino para utilizar el equipo de maniobras de una manera diferente en este entonces Levi tenía como un año y medio en la legión de reconocimiento y había destacado por utilizar las espadas el gas y las cuerdas del equipo de una manera distinta ya que él no lo aprendió tuvo que desarrollar su propia técnica en los barrios bajos de la ciudad subterránea y se nota mucho de esa técnica en cómo se coordina el escuadrón de Levi para enfrentarse a la titán hembra que la ponen contra las cuerdas más bien contra un árbol gigante sin ojos y con las extremidades destrozadas la victoria parecía estar del lado de la coordinación entrenamiento y disciplina del escuadrón de Levi quien hubiese derrotado a la titán hembra pero acá es cuando el destino juega su carta yo no sé cómo terminará todo ya sea que confía en mi fuerza o en la de mis compañeros al final nadie sabe cómo terminará Eren recuerda sus palabras de Levi cuando pudieron enfrentarla todos al unísono incluso Erwin después de descubrir todas sus habilidades cuando escapó dijo que era mejor pelear saliendo de la caja dando a entender que mejor Eren se hubiese transformado y peleado todos juntos sin embargo las cosas no salieron así el escuadrón de Levi no sabía del todo la misión por lo que actuaron según las órdenes de Levi la titán hembra regenerando uno de sus ojos y con el endurecimiento básicamente elementos desconocidos para ellos que enfrentaban titanes comunes es que termina pasándoles por encima matando a Ert Petra y Oro Vosbard el escuadrón Levi quedó exterminado y aplastado habían muerto Eren sentía que era su culpa su culpa por sus decisiones por confiar en sus compañeros y no en su fuerza en esa fuerza desconocida que su padre le había dicho que aprenda a utilizar el enfrentamiento de Annie contra Eren comienza lo habían hecho en los entrenamientos pero ahora sin sus brazos y cansada Annie únicamente puede esquivar los golpes del furioso titán de ataque que responde a esa culpa esa culpa que taladra profundo en Eren los cuerpos de sus compañeros ese escuadrón de Levi que le pedía que confía en ellos se encuentran regados Levi finalmente entiende el ruido y la transformación de Eren en su primera misión al unirse a la legión Levi seguía a Erwin para vivir sin remordimientos pero ahora el titán de ataque y fundador era precisamente eso un titán de remordimientos por todo lo que había pasado y por las oportunidades perdidas odiaba a Annie quería exterminarla y devorarla ya no le importaba ni el éxito de la misión ni el éxito de nada simplemente cobrar venganza Eren estaba perdido te exterminaré con mis propias manos podemos ver la furia de Eren al transformarse en titán algo que marcará todo este arco como estaba aprendiendo a controlar esa fuerza Annie logra zafarse priorizando la regeneración de su cuerpo para poder enfrentar a este Eren este Eren que no puede ser abatido como su forma humana o como Annie lo ponía con el culito al cielo con sus llaves el titán de ataque es bastante peligroso Annie utilizando el control de su poder titánico utiliza el descontrol de Eren que es similar al Aikido utilizar la fuerza del enemigo en su contra aunque esto no es del todo sencillo la fuerza de Eren es bastante difícil de contener acá tenemos una referencia preciosa a lo que sería la muerte de Eren o bueno cuando se activa el retumbar de la tierra que es cuando le vuelan la cabeza Annie le vuelan la cabeza junto a un árbol esto claramente es muy importante por el titán fundador y como tiene su origen en uno de estos siendo que en la asociación de conceptos tenemos los mismos elementos el titán fundador la cabeza de Eren del retumbar de la tierra la titán femenina similar a Emil Fritz estos son los que dieron origen a todos los titanes y esto significa este arco al derrotar a Eren Annie le arranca la nuca sin embargo no lo devora esto es porque ella no quiere heredar el poder del titán fundador que es el eje central de Marley casi casi es el poder de dios según Marley o el del demonio de la tierra Annie tiene como misión simplemente llevarlo hasta ahí Mikasa que ve como Eren se aleja con sus propios ojos decide enfrentarse ella sola con Annie un enfrentamiento que venía también desde los entrenamientos de reclutas utilizando el equipo de maniobras y también el famoso despertar Ackerman Mikasa es bastante superior a una Annie que ya venía perjudicada pero que tenía también mucha ventaja que utilizó para matar al escuadrón de Levi Mikasa no tiene piedad la ataca a pesar de las desventajas como el endurecimiento es bastante más que la titán femenina los Ackerman eran antiguamente la guardia real de Fritz el rey el anterior portador del titán fundador y quien crease esta isla esta isla para apartarse del mundo y de los aldeanos que vivían al otro lado como Annie Levi sabía que la amiga de Eren tenía la fuerza de 100 hombres y sabiendo que su escuadrón había sido exterminado le reconoce sabe quién es Mikasa ambos guerreros Ackerman están profundamente ligados Levi como te dije sabiendo de su escuadrón y su destino le pide a Mikasa que tenga un poco más de paciencia al momento de enfrentar a Annie y que tampoco se confíe tanto él si bien no la ha enfrentado antes ha visto el resultado de la anterior batalla Levi tiene una forma muy específica de pelear además de lo que te dije el despertar a Ackerman logra acabar casi él solo con la titán hembra aunque su objetivo no era matarla él lo sabía perfectamente era bastante difícil y desconocía bastantes cosas del poder de los titanes enseñando que los Ackerman o al menos Levi puede contener a casi los nueve poderes titánicos a Annie a Eren al titán bestial que es su cliente frecuente como te dije su objetivo era llanamente recuperar a Eren y hasta se lesiona intentando salvar a Mikasa de no cometer un error como el de su escuadrón logra liberar a Eren de la boca de Annie Leonhardt quien se queda estrellada junto a un árbol gigante llorando la misión ha fallado tiene que volver a casa las pesadillas continuarán los gritos de Marco seguirán escuchándose en sus sueños pero esto ha terminado en las murallas las bengalas azules de la retirada se han convertido en los rumores del regreso de la legión de reconocimiento aunque así como Eren lo veía en su infancia esta no es muy bien recibida los familiares de Erth Gunther Orgo y Petra esperan con ansias volver a recibir a sus increíbles soldados similar a lo que describía Connie que en su pueblo se sentirían orgullosos de él por formar parte de la policía militar pues los padres de aquellos que formaban parte de la ahora escuadrón de Levi se sentían bastante orgullosos de ellos pero no regresarán a casa tenemos otro dilema bastante importante con respecto a la muerte esas escenas que estás viendo son únicamente del anime son exclusivas y originales de Wit Studio sin embargo tienen un peso simbólico bastante fuerte con respecto a estos temas que se tocan por ejemplo en esta escena Armin y Jan hablan acerca de su destino comenzando su plática con no quiero imaginarme cómo me tocará a mí morir o quién recogerá mi cuerpo Armin le dice a Jan que si se la pasa pensando en eso no dará el 100% de su esfuerzo y que no dará el 100% de tu esfuerzo es lo que a veces termina siendo la diferencia entre la vida y la muerte como te dije Erwin les había advertido que habrían muchos cadáveres y muchas bajas en esta misión tenemos el caso de Dieter y su amigo quienes han perdido a uno de sus compañeros de la infancia y de su mismo pueblo le discuten al comandante que quieren regresar a recuperar el cadáver para sus padres malinterpretando cierta indiferencia por parte de Erwin y Levi casi como les hubiesen dicho es un personaje que ni Funko tiene para que lo quieras recuperar el punto es que existe una sensibilidad con respecto a la muerte no son solo soldados a pesar de que se pongan como perdidos en acción durante el regreso de la legión de reconocimiento Dieter y su compañero terminan atrayendo a unos titanes que a su vez alteran a más titanes todo por recuperar ese cadáver sin duda esta escena es bastante bien lograda por parte de Wit Studio que agregaba muy pocos rellenos a la serie pero los que hacía sin duda eran más que destacables notables sobresalientes el elemento central de esta escena son los cadáveres y concluye con una escena muy fuerte producto de la torpeza y también de la tristeza entendible de Dieter los titanes comienzan a acercarse a los carros que pesan demasiado por los cadáveres por lo que deshacerse de ellos es obligatorio Levi ve por última vez a Petra siendo este el momento clave y que más derrama lágrimas ya lo había dicho antes yo no sé cómo terminarán las cosas ya sea que confía en mi propia fuerza o en la de mis compañeros uno nunca sabe cómo resultará todo a Dieter le entrega el logo que ha arrancado de los cadáveres de su escuadrón diciéndole que le entregue aquello a los padres de su amigo para que tengan un último recuerdo de él ya lo había dicho Petra Levi no era un gran héroe era una persona normal y al alcance después de que Annie le voló la cabeza junto con el tronco Eren ha despertado en su sueño por más contradictorio que suene está viendo su regreso pero desde la perspectiva de un niño recuerda cómo los aldeanos hablaban acerca de que eran un desperdicio de impuestos que sólo salían a engordar a los titanes Eren despierta como debajo del árbol en el primer capítulo junto a mi casa esta le informa que la misión ha fracasado y Annie ha escapado Eren se encuentra del otro lado a mi casa le había dicho que los de la legión de reconocimiento eran héroes y él estaba pendiente de volver a recibirlos pero ahora finalmente entendía esas caras largas que le había puesto Erwin también se encuentra entre la multitud a los hermanos que despidieron a la legión quienes a pesar de verles derrotados piensan que son geniales quizás el eterno retorno de Nietzsche o lo que había dicho Eren Kruger todo repitiéndose y los mismos errores una y otra vez el padre de Petra se acerca a Levi intentando encontrar a su hija como en su primera misión con Isabel y Farland Levi lo ha perdido todo y eso se refleja en sus ojos el plan de Erwin era casi perfecto simplemente le faltaba conocer todo ahora iban directo hacia la capital real tenían un juicio pendiente tenían que dar cuentas de su fracaso otra vez así dirigiéndose hacia Mitras terminaba el arco del bosque de los árboles gigantes y la titán hembra y pasamos a la transición ya conociendo a la titán hembra y tratando de averiguar su identidad la legión de reconocimiento pondrá una trampa en estojes en específico para Annie Leonhardt pero eso será tema del siguiente video por favor apoya estos super resúmenes ya ayúdame compartiéndolos y participando con este video muchas gracias y nos vemos muy pronto que ya tengo lista la segunda parte simplemente hay que ordenar algunas cosas extra como la participación de Zeke el mismo día que intentaron capturar a Annie el titán bestial y Marley ingresaban a Ragako la ciudad de Connie continuará la ciudad de Connie y Marley la ciudad de Connie